El presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, se reunieron para analizar la agenda política regional y fortalecer la relación bilateral. Macri recibió en la residencia presidencial de Olivos a Tillerson, quien la víspera inició su gira oficial en este país, segunda escala de una gira latinoamericana que comenzó en México. Analizaron los principales temas que conforman la agenda de diálogo bilateral y cuestiones relacionadas con temas de mutuo interés en materia económica y comercial. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.